Como parte del capítulo 10 vamos a resolver un problema en donde utilicemos las ecuaciones generales de transporte de energía. Ahora, el problema que vamos a resolver nosotros va a ser el análisis de un sistema que se enfría por transpiración. Y tenemos aquí, a su mano izquierda, el dibujo del sistema que vamos a analizar. Si ustedes pueden ver, este sistema lo constituyen dos esferas concéntricas. Tenemos dos esferas concéntricas en donde una de las esferas, la esfera exterior, tiene una entrada en donde entra un flujo de aire. Ese flujo de aire se enfría adentro de esta esfera mediante este serpentín que tenemos aquí. Es un serpentín que está refrigerado y entonces la entrada de aire es a una temperatura TK, pero aquí se enfría el sistema. Lo enfriamos, pero sin embargo aquí este aire que entra debido a una presión aquí y que no se acumula dentro del sistema. Entonces, eventualmente, todo este aire que entra por esta entrada sale por esta esfera que es porosa. Estas esferas son porosas, las dos, la interior y la exterior. Y entonces sale a una temperatura aquí, pasa por adentro de las dos esferas para enfriarlas y después sale por esta esfera externa que también es porosa. Ahora, las dimensiones de este sistema, pues nos los da aquí el diagrama. La esfera interna, como pueden ver, tiene un radio, ¿sí?, de K, R. Y la esfera externa tiene un radio de R, ¿sí?, las dos mayúsculas. Ahora, en cuestión de la temperatura, para definir nuestras condiciones de frontera, nuestra temperatura interna de la esfera es TK. Y la temperatura externa, aquí de esta esfera exterior, va a ser igual a T1, ¿sí? Entonces, ya tenemos definido nuestro sistema. Tenemos un sistema de esferas concéntricas, que son porosas, en donde fluye aire radialmente, como sistema de enfriamiento. Ahora, vamos a tener tres consideraciones dentro de este sistema. La primera es que tenemos un flujo laminar. Todo el aire que entra y sale a través de las esferas tiene un flujo laminar. La tercera, que nos va a ayudar a nosotros a simplificar la ecuación de energía, de general de energía, es que la velocidad que tenemos en nuestra, en la velocidad de este aire que está fluyendo, es pequeña, ¿sí? Entonces, nuestra velocidad va a ser, este, van, los términos que incluyan velocidad, este, como, como parámetro multiplicador, van a ser igual a cero, ¿sí? Y la tercera cuestión es que solamente tenemos velocidad radial, ¿sí? Y esta velocidad radial solo va a depender de R. Por lo que nosotros queremos obtener, para este sistema, cuál va a ser dentro de esta esfera, ¿sí? Nuestra temperatura que depende del radio. O sea, el perfil de temperaturas es lo que vamos a obtener con las ecuaciones generales. Ahora, hasta, hasta este, hasta este momento, hemos resuelto con ecuaciones, haciendo análisis de, este, energético de nuestro sistema, lo hemos hecho para sólidos o para fluidos donde no consideramos que hay un flujo. O sea, que no consideramos transporte de energía por, por, por convección. En este caso, como tenemos un flujo dentro de nuestro sistema, vamos a tener que considerar, como lo hicimos cuando derivamos la ecuación general de, de transporte de energía, vamos a considerar ese flujo de calor debido al movimiento de un fluido dentro de nuestro sistema. Y entonces, forzosamente, tenemos que resolver la ecuación de, una ecuación, ya sea la de continuidad o utilizando las ecuaciones de transporte de cantidad de movimiento, ¿sí? Con la ecuación de continuidad, en este caso, vamos a obtener una ecuación para Vr, que después vamos a poder nosotros sustituir en nuestra ecuación de energía, ¿sí? Muy bien, entonces, primeramente resolviendo la ecuación de continuidad, si ustedes, este, observan en, 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 en el, en el, en el capítulo, en los capítulos pasados de, 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 de su libro de fenómeno de transporte, pues vamos a obtener que con la ecuación de continuidad, si nosotros, como ya dijimos, no tenemos velocidad en teta y no tenemos velocidad en fi, para coordenadas esféricas, solamente tenemos velocidad en r, que depende de r, ¿sí? Entonces, para coordenadas esféricas, nosotros vamos a tener la siguiente ecuación, 1 en r cuadrada, por d en dr, que multiplica a r cuadrada, ro, vr, en donde ro es la densidad, vr es la velocidad en r, y r, pues es el, la, la, el, el, la dirección radial de nuestro sistema. Entonces, al integrar, nos queda, esta r en r cuadrada se va, ¿verdad? Y nos queda r cuadrada, ro, vr, se va porque esto es igual a cero. Y entonces, al integrar, nos queda r cuadrada, ro, vr, o una constante 1. Y esta constante 1, nosotros la vamos a definir con este término, wr entre 4pi, en donde wr es la velocidad de masa de flujo radial constante, ¿sí? Entonces, nuestra velocidad en r nos va a quedar de la siguiente forma, wr es igual a la velocidad de masa de flujo radial constante sobre 4r cuadrada pi, ro. Entonces, este término es el que nosotros vamos a sustituir en nuestra ecuación general de transporte de energía. Y entonces, ahora vamos a ver cómo quedaría nuestra ecuación general de transporte de energía cuando tenemos sistemas esféricos, ¿sí? Y estas, aquí está, este, la ecuación general para coordenadas esféricas, en donde ya sustituimos la ecuación de Fourier, como pueden ver, ya está en términos aquí de la constante de conductividad. Entonces, vamos a hacer un análisis de este término. Primeramente, pues, vamos a ir cancelando los términos que no tienen una, este, que no tienen que, que no vamos a considerar para este sistema. Por ejemplo, el primero, que es la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, como tenemos un estado estacionario, entonces, este término lo vamos a tomar en cuenta. El segundo, pues, aunque tenemos una vr, aquí tenemos esta derivada de la temperatura con respecto al radio, que no sabemos qué magnitud tenga. Por lo tanto, aún y cuando vr es pequeña, no podemos cancelar este término. Entonces, este va a ser el primer término que nosotros vamos a considerar. Es ρcb por vr, por la derivada de la temperatura con respecto al radio, ¿sí? Es el primer término que vamos a tomar en cuenta. Ahora, nosotros sabemos que no tenemos ni velocidad en θ, ni velocidad en φ. Entonces, esos dos términos se hacen cero. Entonces, esto va a ser igual a k que multiplica a 1 en r cuadrada por la derivada de r, por la derivada con respecto a r, de r cuadrada por dt en dr. Entonces, ese término sí lo vamos a considerar, porque nosotros sabemos que la temperatura varía con r, ¿sí? Y que, este, pues sí, que sí hay una variación de la temperatura con respecto a r. Ahora, nosotros sabemos también que la temperatura solo varía con r. Entonces, nuestro término de derivada de la temperatura con respecto a θ se va, con respecto a φ también se iría, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos este término, el siguiente, en donde vr, la derivada de vr con respecto a r al cuadrado, pues esto habíamos dicho que vr es muy pequeña. Entonces, lo podemos no tomar en consideración. Igual que este término de aquí, vr en r, especialmente porque se están elevando al cuadrado, ¿sí? No tenemos velocidad en θ, no tenemos velocidad en φ, vr también se va porque es pequeña, vθ tampoco, y también es un término que está elevado al cuadrado, por lo tanto, también con decir que vr es pequeña, podemos considerarlo como que no, 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 tiene una pequeña, solamente una pequeña influencia en nuestra ecuación. vθ es igual a cero, vr solo varía con r, no varía con θ, vr solo varía con r, no varía con φ, ¿sí? No tenemos velocidad en φ, tenemos este vφ tampoco, no tenemos, y no tenemos vθ tampoco. Entonces, podemos ver que nuestra ecuación nos queda con este término solamente, ¿sí? kappa, la constante de conductividad, por 1 en r cuadrada, por la derivada de r cuadrada, dt en dr con respecto a r. Y entonces, si sustituimos, este, ahora falta sustituir nuestra ecuación de velocidad en r, ¿sí? Que habíamos dicho que era wr entre 4pi por ρ r cuadrada, y la sustituimos en nuestra ecuación aquí, este, de, de, que obtuvimos ya de la ecuación general de, 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 de transferencia de energía. Entonces, ahora tenemos, ρ cb, por nuestro término de velocidad en r, por nuestra derivada de t con respecto a r, igual a nuestro término que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, podemos simplificar un poco. Todo este término lo podemos pasar para acá, y nos va a quedar que la derivada de t con respecto a r, ¿sí? Es igual a 4pi k sobre wr entre cb. Los r cuadradas se cancelan. Este término de aquí, este término de aquí se cancela, ¿sí? Por la derivada de r cuadrada de t en dr con respecto a dr. Y entonces ahora solamente está, este, la parte de integración y luego de álgebra para, para determinar cuál es nuestra, nuestro perfil de temperaturas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos integrar, si le damos la forma siguiente a nuestra ecuación, tenemos dt y tenemos, este, d en dr, ¿sí? Aquí tenemos dr, ¿sí? Y entonces aquí, dt en dr, nosotros integramos en ambas partes, ¿sí? Y nos va a quedar t igual a 4pi k sobre wrcb por r, dr más c1, ¿sí? Esta va a ser nuestra, nuestra ecuación. Y después tenemos, ya nada más dándole forma a la ecuación, wrcb entre 4pi r cuadrada, dr es igual a dt en t menos c1, ¿sí? Esta dt aquí, aquí es dt, perdón. Entonces ahora nada más separamos los términos y nos quedan dt con los términos de t y dr con los términos de r. Entonces al integrar en ambos lados nos va a quedar esta ecuación, que nos queda menos wrcb entre 4pi k por r, ¿sí? Esto es negativo, estamos integrando aquí esta 1 en t r cuadrada, tenemos esta constante c2 y este término de la derecha, pues nos queda el logaritmo natural de t menos c1. Y entonces ahora nosotros sustituimos en esta ecuación nuestras dos condiciones de frontera. La primera es que r es igual a k en r e igual a kr, pero esta k es una, no es esta k que tenemos aquí, ¿sí? Es una k que corresponde al radio. Entonces ahorita le vamos a hacer este como si fuera una k, en este caso así, ¿sí? Entonces k para r, tenemos una temperatura de t igual a k, de tk. Y en r igual a r, tenemos una temperatura igual a t1. Entonces nos da dos ecuaciones con dos incógnitas, que es c1 y c2. cuando sustituimos aquí la primera condición de frontera, la condición de frontera 1 y aquí cuando tenemos la condición de frontera 2, ¿sí? Entonces con estos dos sistemas de ecuaciones, pues podemos empezar a despejar c1. Por ejemplo, al restar la ecuación 1 de la ecuación 2, pues eliminamos esta c2, ¿sí? Y nos queda este término de aquí, este término restado de aquí, que va a ser igual a la, al, al, este, al logaritmo natural de tk menos c1 entre t1 menos c1. Después ya con esto, haciendo un poco de álgebra, ¿sí? Nos da esta ecuación de aquí y después, este, esta ecuación de acá, en donde aquí, si elevamos todo al exponente, eliminamos el logaritmo natural de aquí y ya vamos a poder despejar c1, ¿sí? Ahora, si nombramos todo este término de el exponente, de el exponente a este, a ese término de acá arriba, si lo llamamos todo fi, ¿sí? Esto es igual a fi, entonces nos va a quedar este fi por este término de aquí, t1 menos c1, es igual a tk menos c1, despejamos las c1 y nos va a quedar este término de aquí, en donde fi es este término de aquí que nosotros mencionamos, ¿sí? Ahora, la c2, pues ya nada más sustituimos en alguna de nuestras ecuaciones, en este caso, en esta ecuación, vamos a sustituir nuestra c1, ¿sí? Para despejar c2 y entonces podemos despejar c2 en donde ya por álgebra podemos ver que c2 es igual a esto. Y al sustituir ya toda nuestra ecuación, ¿sí? Nos va a dar el siguiente término, ¿sí? En donde este es nuestro preferido de temperaturas, esta sería nuestra temperatura a lo largo de cualquier r, ¿sí? Y con t1, tk, este, nuestro término, este, teta, ahora hacemos un cambio de variable nada más, y esta teta es igual a wr por cb entre 4 pica, ¿sí? Y esta es la ecuación y el perfil de temperaturas que obtenemos después de hacer, este, los cálculos. Gracias.